Cuarto concurso para las escuelas técnicas, para las escuelas técnicas que tienen especialidad en construcciones. Un concurso que se viene desarrollando desde el 2010, hubo un año que no hubo, que siempre es vivienda social con algún objetivo que tenga que ver con los más necesitados. Vivienda social y energía, vivienda social y discapacidad. Este año es vivienda social rural con unidades productivas para todas las escuelas técnicas con especialidad en construcción, para los pibes de quinto y sexto año. La verdad que muy contentos y seguimos trabajando en una educación técnica que va de la mano del desarrollo industrial del país, en este caso de la industria de la construcción. Nosotros creemos que la educación y cualquier otro tipo de actividad que lleva adelante un gobierno está enmarcada en un proyecto político. Este proyecto político claramente es un proyecto que ha decidido pensar en los que menos tiene, que es un proyecto federal, que es un proyecto democrático situado en Latinoamérica, que fue un proyecto desde el 2013 en donde la educación estuvo en el centro. Pero esto es objetivo, nosotros, en eso yo citaba una expresión, no pido que crean, pido que vean. Hay 1.750 escuelas que están construidas. Quiero destacar el lanzamiento de este cuarto concurso de escuelas técnicas, que está destinado a estudiantes de los dos últimos años. Este año se agrega el quinto año, no solamente es el sexto año que es el último, sino que participan los alumnos también de quinto año. Con la consigna de educación más inversión, un futuro mejor. Año tras año participan 1.000 alumnos, o sea, han participado en los tres concursos anteriores, 3.000 alumnos, o sea, 1.000 en cada año, de todas las regiones del país. Este es un claro ejemplo del cambio de paradigma en materia de educación y de la federalización de la obra pública, lo que hablábamos antes. Fíjense, los que están en quinto y sexto año tienen posibilidades de votar. Más allá de las oportunidades que puede haber generado esta década, a ustedes también tienen gigantescas responsabilidades, que es velar por la continuidad de estas políticas. No estamos hablando de candidatos, estamos hablando de políticas. Entonces, cuando los distintos candidatos que se van a expresar ante todos ustedes hablen de las políticas educativas, de las políticas de inversión pública, de las políticas de vivienda, ustedes ya no son más auditores pasivos, son protagonistas de la historia argentina por vivir y por venir.